Un hombre aproximadamente de 28 años de edad fue arrollado este lunes por un camión de desechos. El hecho se registró en las avenidas Raúl Huerta, junto al Mercado de las Esclusas, en el sur de Guayaquil. Según testigos, el joven cruzaba en bicicleta por un paso peatonal y no se percató que un camión se dirigía hacia él. El conductor del pesado automotor tampoco lo notó y por eso terminó pasándole por encima. Se presume que el ciclista quiso ingresar hacia la otra vía y no se percató del camión que salió desde el lugar donde estaba parqueado. La víctima quedó tendida sobre la calzada, con su rostro hacia el pavimento. Junto al cadáver quedó una mochila, pero en su interior no había algo que permitiera identificar al joven. En sus prendas tampoco llevaba documentos o algún papel con detalles de familiares o conocidos. La Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, OIAD, se encargará de establecer las causas del accidente y quién fue el causante. En la carretera El Triunfo Bucay, conocido como la Vía de la Muerte, a 500 metros de llegar al peaje, dos vehículos colisionaron de frente la mañana de este lunes, dejando como resultado una persona fallecida, identificada como Luis Dixi. En el sitio de la tragedia, el auto quedó destrozado con el conductor aprisionado entre los hierros retorcidos. Según las primeras investigaciones, el auto venía con dirección Riobamba Bucay, mientras que el pesado automotor encendido El Triunfo Bucay. Al parecer, el chofer del auto se quedó dormido. Los vehículos fueron remolcados hasta los patios de la CTE del Triunfo. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero. El Triunfo Bucay.